No des vuelta la cara amor, no la des vuelta Que yo viviré mejor, lo que hubo entre los dos No des vuelta la cara amor, no es necesario Que no te miraré, cuando pases frente a mí Con una espina en el pecho, así tendré que vivir Hay amor que me has hecho, que no sé más que sufrir Con esa espina clavada, que no la puedo arrancar Sin tu amor no soy nada, y nada más quiero amar No des vuelta la cara amor, sigue de frente Que no sospecharán, de tu amor y mi amor No des vuelta la cara amor, que no hay culpables Este amor se terminó, con aquel frío adiós Con una espina en el pecho, así tendré que vivir Sin tu amor no soy nada, y nada más quiero Sin tu amor no soy nada, que no puedo arrancar Sin tu amor no soy nada, y nada más quiero Como una espina en el pecho, así tendré que vivir, hay amor que me has hecho, que no sé más que sufrir. Como esa espina enclavada, que no la puedo arrancar, sin tu amor no soy nada.